Buenas noches a todos, vamos a comenzar con este Gurudeh y bueno prácticamente el título de este Gurudeh es integración analítica de IoT con Python prácticamente es una sesión en vivo hoy es 3 de marzo y bueno estamos dando comienzo a las 7 10 y bueno pues por parte de Tegurus bienvenidos que es el Gurudeh prácticamente es un evento que se hace continuamente por parte del equipo de Tegurus y en este caso por lo que estamos viviendo pues se ha dado mucho este auge de tomar cursos y capacitaciones de manera remota este este tipo de eventos pues son unos eventos que nos permiten a nosotros los instructores de dicha empresa a impartir conocimientos o una breve una breve introducción de lo que se verá posteriormente en el curso no lo que tratamos de hacer es dar un panorama general por ejemplo el ejercicio o la práctica que se ejecuta pues va a ser va a tener un nivel medio ni tan alto ni tan bajo de tal manera que ustedes puedan ver más o menos a qué se pretende llegar no y muchas veces de esto es una parte intermedia cuando ya estamos en el curso se ven proyectos integrales donde en ese proyecto realmente agregamos varias capacidades al proyecto varias varias características que nos permiten ya trabajar prácticamente con un proyecto de manera empresarial yo soy Rogelio Maldonado soy ingeniero en sistemas computacionales prácticamente me gusta desarrollar algoritmos complejos he estado trabajando en arquitectura de soluciones por medio de AWS Azure e inclusive otros proveedores que quedan mismo soporte cloud he desarrollado aplicaciones móviles para el sector privado aproximadamente cinco años hablando de dispositivos Android y iOS he impartido cursos de capacitación en varios ámbitos de ciencias de la computación por más de siete años no prácticamente en esta sesión abordaremos prácticamente todos estos temas el primer punto pues son microservicios conceptos y diferencias contra las arquitecturas tradicionales sabemos que ahorita hay un auge muy muy grande hacia los microservicios y precisamente pues por esa aparición de proveedores de cloud no que nos facilitan la gestión y mantenimiento del hardware para que el equipo prácticamente se enfoque en software entre los puntos que vamos a ver pues son pros contras y casos de usos de esta de este tipo de metodología el punto 2 es un proyecto api rest con flash punto 3 es una integración de gráficos a primera instancia con con algunos frameworks con python y 4 y 4 prácticamente es desplegando mi dashboard no el punto 2 este se va a llevar a cabo una dinámica de preguntas sencillas sobre lo que lo que veremos en esta clase y bueno prácticamente aquí es ceder la palabra este a las personas que quieran participar aquí por favor este mantengamos el respeto ante todos los asistentes no burlas no ofensas si no les gusta el gurude este pueden salir en cualquier momento no y bueno nuevamente bienvenidos y prácticamente al final se asignarán dos becas del 60 por ciento para los participantes que haya al final de la de la sesión prácticamente los frameworks que se van a ver aquí que se pueden aprender mediante este curso frameworks para frankworth python empresariales donde por lo regular vemos lo que es flash es un framework para manejar un servidor web vemos plot y que prácticamente nos va a permitir manejar gráficos y dash en conjunción pues prácticamente lo que es dash y plotly pertenecen al mismo conjunto de framework y la diferencia es que uno se va a nivel nativo y otro se va a nivel encapsular toda esa información para ya generar dashboard más completos no para a nivel de usuario qué pasa si no sabemos nada de framework de python pues realmente nada realmente python como ustedes sabrán ahorita se está posicionando entre los primeros lugares de adquisición de python porque porque hay muchos muchas áreas que lo están integrando no entre esas áreas que lo están integrando pues por lo regular es programación de escritorio programación scripting ahorita ha salido mucho el auge de manejar lo que es la raspberry pi ese pequeño hardware y ha salido el tema de programar varios hacer varios programas mediante este lenguaje de programación tanto para software interno de la raspberry como para manejar todos sus periféricos no y poder hacer proyectos de electrónica y otro auge que ha agarrado nuevamente pues es algo que se llama micro python no ese es esa primera pequeña integración o capa pues nos permite programar varios no solamente la raspberry pi sino otras integraciones de otros microcontroladores de una de un conjunto de proveedores muy grande no entonces python ya se está metiendo en programación de escritorio en programación web e inclusive microcontroladores no que otros cursos tenemos pues prácticamente hay más de 80 cursos bootcamp diplomados y carreras para formar este y capacitar a la gente de especialista en ti prácticamente aparte de este de python otros recomendados para hacer sus despliegues pues son contenedores con docker y kubernetes donde por lo regular vemos toda esa transibilidad ver el tema de las arquitecturas ver qué es docker a profundidad manejar docker machine docker compose manejar un docker swar y de ahí llegar hasta la parte de kubernetes no en el cual pues ya se puede gestionar lo que es el tema de orquestación de grandes recursos o grandes grandes máquinas por medio de esos proveedores de cloud otro curso también es el de microservicios con java prácticamente retomar algún curso base de java tomar y empezar a utilizar springboard un framework muy importante para java porque pues ya nos permite este despliegue de servicios no de ahí la parte de pasar a spring club que es ya el soporte empresarial en club y bueno tomar todas esas capas de seguridad que ya nos proporciona esta integración si quieren saber de otros cursos que también pueden entrar pues prácticamente aquí se les deja el link tec gurus punto net diagonal cursos y ahí van a poder encontrar un buen inclusive hay un buscador intuitivo donde ustedes escriben el lenguaje o alguna palabra y les va a dar el curso relacionado con ello y bueno vamos a iniciar con el tema de al que venimos el día de hoy que prácticamente es integración analítica de iot con python prácticamente el curso que se que se imparte con frameworks abarca todo esto que tenemos aquí tenemos una parte esencialmente pues es python una parte medular o un pilar medulares plus porque porque es un framework que nos permite lanzar servidores web sin necesidad de hacer otra integración con apache o nginx y demás no aquí ya también vemos pues parte del versionado de código tanto podemos utilizar github como gitlab por la parte privada para mantener ese versionamiento de nuestro código plotly no podía fallar faltar porque prácticamente es la esencia del curso no poder generar gráficos con ese conjunto de datos grandes que ahorita está apareciendo no y poder dar por medio de gráficos algunas soluciones a la toma de decisión y ahí también tenemos la parte de docker porque docker bueno sabemos que cuando tenemos una integración de esta manera al final nosotros debemos de desplegar nuestras aplicaciones muchas veces las aplicaciones se despliegan en un premis en un como en un en un ambiente cerrado pero muchas veces esto se hace un producto para muchos clientes y se ve la necesidad de poder montar esto en infraestructuras mucho más grandes no por eso aunque no es de docker se les da una breve introducción sobre ello y cómo poder desplegar rápidamente sus aplicaciones por ahí y bueno se coloca postman porque es una utilidad y una aplicación que nos permite hacer pruebas de de las nuevos tipos de apis no bueno no tan nuevos sino que api rest nos permite depurar y hay una particularidad que me gusta que te permite generar código a partir de la petición que tú estás testeando te permite generar el código de acuerdo al lenguaje de programación que tú estés buscando ese es el tema yo ya lo comenté en las gráficas atrás bueno pues prácticamente el aquí tenemos la introducción de microservicios pues prácticamente esto se ha manejado en los últimos años y prácticamente yo podría definirlo como desde la aparición de estas de estas grandes empresas de streaming no llámese netflix llámese spotify y por qué no estas tiendas grandes que nos han ofrecido pues grandes productos no ya sea mercadolibre amazon ebay y por qué no otros servicios como de taxi no uber y nuestras redes sociales vale que que pasa con estas empresas pues que han impulsado no sabemos que al ver su nombre son empresas que tienen una gran cantidad de usuarios evidentemente pues eso se ejemplifica en que sus servicios deben estar totalmente disponibles en una en un porcentaje del 99.9 por ciento no sabemos que por cualquier cosita que se caiga pues hacen una generan una afectación en varios ámbitos y bueno la parte buena pues es que son los microservicios no prácticamente es un estilo de arquitectura que se puede desarrollar por medio de software y prácticamente lo que hace es que si nosotros tenemos un conjunto de operaciones y reglas de negocio hay que separarlas en pequeñas partes entre sí no y bien de ahí en en programación viene el dividen vencerás no por lo regular programamos con funciones y lo que me dice microservicios es que nosotros gestionamos los servicios de tal manera que se pueda separar en diferentes componentes y si alguno de estos servicios por algún motivo llegarse a fallar pues no le tendría que perjudicar a otro no y otra de las cosas es la escabilidad muchas veces tenemos muchos métodos métodos que se ocupan entre sí de diferente manera y de diferente magnitud no es lo mismo tener uno un login como lo tiene google que prácticamente en todas las aplicaciones nos permite utilizarlo que tener alguna función en específica que simplemente me permite hacer una operación de cálculo o hacer una búsqueda no hay una diferencia muy rotunda entre entre el uso entonces esto nos ayuda a optimizar de mejor manera los recursos de hardware y no desperdiciar lanzando todo una todo un sistema monolítico en un solo arquitectura y que todo crezca al mismo tiempo no y prácticamente a partir de martin fobler hay una definición que la menciona de la siguiente manera no como una suite de pequeños servicios en procesos independientes comunicados de forma liviana que funcionan como una aplicación puede llegarse a la necesidad de que un servicio se comunique con otro pero como dice aquí es que sea de forma muy liviana que sea muy mínimo vale para que no por si se cae uno pues no dependa completamente del mismo aquí tenemos una breve descripción gráfica de una comparación entre monolítico contra microservicios sabemos que la arquitectura monolítica son como como aquellas que nosotros desarrollamos cuando estamos aprendiendo a programar todo lo que queremos meter en un solo programa todo lo que queremos meter en un solo archivo y pues cuando algo falla pues es un dolor de cabeza estar rastreando y arreglando esos esos bugs no o esos issues que llegaran a aparecer a aparecer conforme pasó el tiempo se aparece una arquitectura llamada SUA prácticamente son elementos que daban un mayor sentido a las peticiones pero el problema de esto era la complejidad en la que se manejaba esa complejidad generaba pues muchos problemas también al estar procurando aunque ya en un esquema basado en archivos XML o estructuras XML era complejo porque la cantidad conforme iba creciendo los datos también estos archivos eran iban siendo más complejos de interpretar y por ende empezaban a crecer esos tiempos de decodificación actualmente pues estamos centrados en microservicios y prácticamente se ve como unas como si fuese un conjunto de nodos en un en un grafo no multidirigido no en el cual pues no me importa cuál nosotros podemos tener las dos función dos funciones específicas montadas en diferentes este hardware y que sigan funcionando entre dos completamente autobalanceadas o bien de alguna podemos tener algún mínimo no de todo esto la estas tres arquitecturas aún se siguen utilizando las arquitecturas monolíticas para aquellos sistemas que son más longevos las arquitecturas SOA para aquellos desarrolladores o o servicios que posiblemente es un poco más complejos de darles servicios y bueno lo más nuevo es microservicios no entonces tenemos todo prácticamente este este abanico de posibilidades en una comparación más este granular en cuanto a funcionalidad pues tenemos del lado izquierdo el monolítico y del lado derecho el microservicios del lado izquierdo como les decía aunque estemos utilizando un framework o un lenguaje de programación de última generación en este caso estoy poniendo como ejemplo Node.js posiblemente puedan haber malas prácticas y dentro de esa mala práctica pues puede ser que todo el código esté dentro de un mismo script no ahí tenemos la parte de user la parte de procesamiento por treats y la parte de post de notificaciones no microservicios simplemente nos dice sabes que todo eso que está alojado en un solo ambiente sepáralo en diferentes recursos y cada uno en vez de ser un IPI service cada uno va a ser un servicio de forma independiente y a pesar de que nosotros lo estamos formando como servicios de forma independiente hay formas de acuerdo a las arquitecturas nuevas y los proveedores de servicios donde todo esto lo podemos encapsular con otras tecnologías con una bpc con un balanceador con un ingres y hacer que los microservicios aparenten ser solamente una integración vale prácticamente pues una arquitectura microservicios como lo venimos comentando se parece ser por lo que estamos comentando pues muy beneficiosa no pero a veces tiene sus prós y sus contras muchas veces queremos siempre manejar microservicios pero no es la solución vale entonces hay que tomarlo con mesura si nada más nos van a pedir dos dos métodos pues realmente como que microservicios pues pues no pues sí solucionar pero igual pues como que no no se le ve el auge aquí es cuando ya se necesita analizar el la demanda que van a tener estos recursos y en base a eso pues sí se puede gestionar una arquitectura de mejor forma dejarle un microservicio muy pequeñito una máquina de un giga de ram y un core y otro procesamiento que necesite hacer machine learning reconocimiento de imágenes reconocimiento de patrones pues dejarle un super cómputo no y al final encapsularlo todo como si fuese una sola API entre las ventajas pues prácticamente principio de responsabilidad única sabemos que nuestro servicio de login solamente va a servir para el login nuestro servicio para calcular la suma de dos números solamente va a servir para esa operación vale el desarrollo es más eficiente al ser servicios más pequeños y especializados porque un equipo de desarrolladores no se espera que ya esté hecha alguna funcionalidad para poder continuar cada quien trabaja en su manera en su propio proyecto en su propio método o en su propia regla de negocio a analizar y a mejorar y de esa manera tú tienes tú puedes tener una mezcla inclusive de código fuente de diferente lenguaje de programación el escalado es mucho más eficiente puede ser elástico y puede ser de escalamiento horizontal vale sabemos que anteriormente un monolítico cuando estaba estaba todo junto que hacían bueno adquirir más ram más nivel de procesamiento y elevarlo de forma vertical aquí no si tú dices bueno quiero crecer un servicio sin que lo bajes de más lanzas otro servicio de login y puedes tener dos servicios de login este autobalanceado con listo o con otra con alguna tecnología y van a seguir funcionando y aprovechando todos esos recursos vale por lo tanto pues es más barato es más barato tener pequeñas maquinitas que tener una máquina súper grande políglota como bien les decía cada servicio puede ser desarrollado con alguna tecnología diferente o un lenguaje de programación distinto y prácticamente uno de los auges es que nos permite el uso de contenedores para poder desplegar de mayor forma y rápidamente la aplicación dentro de las ventajas pues bueno hay menos bancos de conocimientos disponibles menos personas que conocen la tecnología por qué pasa esto la evolución de lenguajes de programación que nos permite hacer microservicios como no 10 y otras tecnologías andan evolucionando muy rápido las versiones se lanzan muy aceleradas ha llegado a ver en qué años pueden pueden pasar hasta dos versiones en el mismo año entonces esos cambios abruptos de cambios mayores o de versionado mayor pues generan un conflicto en las personas de que una cosa es seguir desarrollando una nueva funcionalidad pero por otro lado me está ganando el desarrollo de los frameworks no las capacidades técnicas o tecnológicas que tienen los mismos y eso es pues un tema humano no hay una curva de aprendizaje para adquirirlo en la parte técnica pues pues prácticamente hay que saber mucho más cosas aparte de saber saber programar no saber cómo trabaja la arquitectura de AWS de Azure y demás dónde localizar estos servicios dónde tener la documentación para saber en qué rutas y en dónde se encuentran dichos microservicios o mis contenedores ejecutando mi servicio no qué pasa si alguno falla no sé leer SLA cómo manejo los logs mi interpretación de mis microservicios tienen logs donde yo pueda darle un seguimiento o pueda hacer un análisis forense en caso de que alguno se caiga hay que tener en cuenta que en la actualidad cuando nosotros lanzamos microservicios hay empresas muy grandes no les voy a decir banco pero tal vez a la talla de ellos donde las transacciones son muy muy importantes y que una transacción no se completa satisfactoriamente pues puede generar problemas pues económicos y por ende a los desarrolladores les puede generar problemas legales y bueno y los diferentes entornos y tecnologías no entre que escogen algún sabor si es chocolate o vainilla pues ahí hay otro problema una de las partes importantes para este tipo de metodologías es que ya no basta con ser un desarrollador no ahorita si uno tiene que tomar la batuta para hacer para entrar al mundo del DevOps no por un parte pues tener el control de su desarrollo desde la planificación de ahora sí la codificación el monitoreo la configuración y las operaciones no que nos van a permitir configurar el ambiente la arquitectura que necesitamos cómo van a ser las deliberaciones si yo sé utilizar tecnología de continuous integration y continuous deployment para automatizar mi proceso y demás no y sabemos que este es un ciclo que se vuelve a repetir por la por los cambios que se lleguen a ocupar por parte de los clientes dentro de esto parte uno una parte esencial pues es el manejo de versionado de código como lo es git como su versión para poder tener el control de cambios de nuestros proyectos y más en este tipo de ecosistemas pues sabemos que van a estar desarrollándolo un conjunto de personas y posiblemente necesitemos tener mucho más control de ello dentro de los servicios pues prácticamente los despliegues las tecnologías más utilizadas pues son AWS, Azure y Google hay otras que se aparecen también como les IBM y demás y claro entre ellos pues hay otras tecnologías que nos proporcionan así como los costos pueden variar de una a otra hay otras tecnologías que son más económicas que son dirigidas para el tema de desarrollo dentro de este tema de desarrollo pues nos permiten lanzar máquinas muy pequeñitas, gestionarlas por nosotros mismos y pues hacer nuestras pruebas para que antes de que deliberemos un proyecto pues prácticamente esté testeado al 100% prácticamente el primer framework que vamos a ver pues es Flask prácticamente es un desplegador de aplicaciones web con puramente lenguaje de programación Python y bueno aquí pues lo más fuerte es que tanto podemos publicar páginas de manera estática así como poder hacer integraciones de tipo API REST donde podamos desplegar pues prácticamente muchos métodos, muchos verbos HTTP que nos permitan interactuar pues con bases de datos o con reglas de negocio en específico vale y bueno vamos a pasar ahora sí a la parte de código hasta aquí alguien quiere comentar algo o tiene alguna pregunta no, todo bien vale de aquí alguien ya tiene experiencia en programación Python o algún desarrollo similar o algún otro lenguaje que quieran compartir hola, hola, ¿me escuchan? sí yo tengo una pregunta, sí, yo tengo experiencia con Python una pregunta, estoy un poco confundido ¿el consumo de estas API es lo mismo o estos microservicios es lo mismo que el consumo de un web service? sí, nada más que es la tipología del web service, de ese web service puede haber dos ya sea SOA o REST ok, ok y con esto yo podría entender cómo consumir cualquier web service es que me interesaría hacer una conexión con el SAT ok, ok consumir su web service, no sé si esto me serviría a mí exacto de hecho sí, el SAT tiene de hecho, creo que los dos inclusive se está actualizando a REST y tiene el SOA y de hecho en sus hojas de técnicas donde tú puedes ver por ejemplo te voy a platicar un caso me contrataron para una arquitectura donde es una empresa que analiza la facturación de sus clientes entonces tú cuando llegas con ellos lo que le tienes que dar es tu piel y ellos lo que hacen es conectarse a esa API del SAT y lo que hacen es consultar tu histórico de facturas y lo descargan todo de tal manera que ellos ya su primera parte es esa ese se puede decir que es el primer paso porque hacen una extracción masiva de sus documentos y el siguiente paso pues ya es un tema de machine learning y demás con la ahora sí con el consumo de esos recursos, no? pero sí, ahora sí con el curso vamos a estar viendo esa parte del desarrollo del API y el consumo de la misma de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo ok, oye una pregunta y en este si yo accedería a tomar el curso habría alguna manera que yo ya leyendo la documentación y haciendo el intento podrían ustedes en lo que dura el curso apoyarme para que pueda lograr esa conexión? sí, de hecho te podrías acercar con el staff y decirles miren yo quiero alcanzar este objetivo que es conectarme con microservicios y consumirlos y al staff te diría oye sí, te vamos a cubrir todo este porcentaje, no? otra de las cosas que tenemos en el curso es como la duda que tienes, no? nosotros al iniciar el curso de acuerdo al equipo o a los alumnos que estén les planteo que vamos a hacer un proyecto final los proyectos no son iguales para todos los cursos son basados en base a las necesidades que tiene el equipo por ejemplo tú ahorita planteaste un tema de que tú te quieres conectar entonces lo que tratamos es es que en base a las necesidades del equipo hacemos un proyecto integral que haga una extracción de información tal vez alguien quiere procesar ya el documento y al final, no sé quieres lanzar notificaciones push en Android por ejemplo si es Android, no? entonces tratamos de hacer un proyecto donde podamos cubrir algún caso real, no? ok ok alguien más? bueno vamos a navegar vamos a visitar la página de Flash para que podamos ver un poquito una de las cosas que tratamos de impulsar aquí en TechGurus es que los alumnos traten de desarrollar su entendimiento de la documentación de todo el software o de todas las capas de integración o frameworks que estemos utilizando ¿por qué? precisamente porque el software cambia muy rápido ahorita les podemos estar dando el curso con una versión 2.3 y para mediados de años ya puede ser la versión 3 entonces uno de los consejos o de lo que tratamos de impulsar es que ustedes aprendan a leer la documentación técnica aprendan a interpretarla y demás, no? sepan expresiones técnicas para cómo relacionar y hacer el consumo efectivo de la documentación, no? realmente aunque esta API es muy fácil de utilizar y se ve muy sencilla el poder que genera pues es muy amplio vale entonces para que para que ustedes lo tengan en cuenta vale bueno yo voy a empezar a prácticamente a hacer un una carpeta un directorio para que podamos empezar con nuestro proyecto voy a poner guru entro a guru y prácticamente está vacío vale lo que vamos a iniciar es creando un script en Python prácticamente prácticamente se ve muy pequeña mi letra sino para hacerlo un poco más lado se ve bien la el tamaño de la letra no se ve muy pequeño yo lo veo bien yo lo veo bien ahí se ve bien vale perfecto muchas gracias bueno cuando pasamos prácticamente a nuestro desarrollo pues tenemos prácticamente de la instalación lo que se recomienda aquí pues es que tengamos la versión más actual en este caso yo tengo la versión 3.9 y aquí nos dice que puede funcionar con la versión 2.7 de Python y la versión 3.5 recuerden que ya prácticamente acaban de anunciar que ya van a liberar pronto lo que es la versión 4 no? entonces esperemos a ver qué nuevas funcionalidades nos nos entrega prácticamente de dependencia la instalación de Flash cuando nosotros instalamos Python hay una utilidad de Flash perdón hay una utilidad de Python que se llama PIP y ese PIP nos permite hacer la instalación de varios paquetes permítame creo que se perdió la pantalla listo entonces este PIP nos permite hacer la instalación de muchos paquetes lo primero que nos dice prácticamente antes teníamos que descargar los paquetes de manera independiente pero hace como dos años apareció PIP y es una utilidad que nos permite manejar un ambiente de desarrollo y aparte tener las versiones bien controladas de las dependencias a nivel de nuestro sistema operativo hay otras alternativas que nos permite gestionar ambientes completamente distintos con diferentes versiones de Python como lo es Conda pero eso sí se ve en un curso un poco más avanzado entonces prácticamente con PIP teniendo Python probando que tengamos Python le damos Python 3 sabemos que sistemas operativos basados en Linux como Ubuntu, Debian o bien MacOS ya tienen instalando una versión de Python 2 pero nosotros recomendamos instalar la versión de Python 3 para que tengamos pues lo más reciente en cuando tenemos equipo de Windows pues prácticamente tendríamos que ir a la página de Python y descargarle el instalador y demás aunque hay otras alternativas como Chocolate que nos permite o Scoop que nos permiten tener un manejador de paquetes en Windows y de esta manera instalar efectivamente nuestros paquetes aquí ya tenemos Python si yo quiero instalar Flags pues prácticamente le tengo que dar PIP 3 instal y le digo que quiero instalar Flags ¿vale? una vez que yo le doy instalar Flags me va a poner una barra de de seguimiento de cómo se va instalando y nos va anunciando qué paquetes si yo quiero ver qué paquetes tenemos instalados pues prácticamente con PIP 3 list me falta una T podemos ver los paquetes que nosotros tenemos instalados ¿vale? y pues aquí yo ya puedo tener el tema de Flags aquí lo tenemos cuando nosotros instalamos Dash que es con PIP 3 install dash nos va a instalar lo que es Flagscompress es una versión más reducida solamente para lanzar el servidor web y no descargue todos los paquetes que necesita ¿no? aquí tenemos Dash y también tenemos la parte de Plotly de Plotly ¿vale? acuérdense que al instalar Dash si yo le doy un PIP 3 install dash pues prácticamente me va a instalar todos estos paquetes vean que me trata de instalar Dash me dice que ya lo tengo Future también lo tengo Dash Core también lo tengo Dash Table, Dash Renderer son paquetes esenciales para que funcione Dash me dice que Flash ya también lo tengo instalado y es una versión mayor a la 1.0.4 ¿no? y todo esto prácticamente es lo que instala sin ningún problema entonces por eso es que cuando ustedes utilizan PIP pues les va a manejar un conjunto de paquetes de esa manera ¿vale? voy a limpiar mi terminal tengo mi directorio en blanco y voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar webservice.pip aquí por lo regular dependiendo de cuánto tiempo lleven desarrollando y bueno si toman con nosotros el curso pues prácticamente se les enseñan prácticas sabemos que Python es un lenguaje de scripting ¿no? entonces prácticamente siempre hay que indicarle cuál va a ser el método por el cual se... cuál va a ser el intérprete de este script en este caso pues para mí va a ser Python 3 ¿vale? y después pues empiezan a ver todas las dependencias que tenemos que utilizar para ello pues nos vamos a nuestro sitio y empezamos a ver pues todo lo que necesitamos aquí de hecho nos enseñan a hacer una... un ambiente virtual para poder encapsular nuestra aplicación pero realmente no lo voy a utilizar nos vemos un poco más y aquí podemos empezar con el Quick Start ¿no? acuérdense que está... es de lo más básico a lo más complejo ¿no? y prácticamente así está... así estaría formada nuestra aplicación ¿no? voy a copiar esto lo voy a pegar aquí y con eso pues prácticamente yo ya estaría armando una aplicación sin ningún problema hay otras cosas con buenas técnicas de programación pues prácticamente para que se complete de manera efectiva el recurso de... de esta aplicación yo no quiero integrarlo como variable de entorno sino que nada más al ejecutar Python 3 y darle el script quiero que se levante mi servicio para ello voy a invocarlo si esta es prácticamente mi... mi programa principal o mi clase principal va a preguntar si es lo que estoy ejecutando como main al ser así pues prácticamente le voy a dar una instrucción y esa instrucción es que me levante el servidor para ello voy a utilizar la... la invocación del... de Flash como tal de todo el framework app.run y le voy a dar los parámetros que quiero desde ahorita yo voy a indicarle que quiero que esté aperturado hacia internet por lo tanto sabemos que todos los servicios de base de datos hay un archivo de configuración esto es de la misma manera se configura con la dirección de binding 0.0.0.0.0 para que le indiquemos que cualquier dirección IP tiene permitido conectarse a este servidor lo siguiente es elegir el puerto donde yo quiero desplegar dicha... dicha aplicación entonces le voy a poner por y por naturaleza es el puerto 3000 de forma normal Flash funciona en el puerto 5000 Node.js funciona en el puerto 3000 son puertos de desarrollo ya comúnmente pues estos puertos se cerran y se terminan cerrando en el puerto 80 se puede decir que en la comunicación normal de HTTP y ya también si queremos certificado de seguridad SSL pues sabemos que es el 440 IP vale otra de las cosas que le podemos dar a este parámetro de run para ejecutar nuestro servidor es si queremos que esté en modo debut yo le voy a poner que sí lo quiero activar vale y de esa manera ahorita ya tendría que estar corriendo nuestra aplicación voy a abrir otra terminal voy a entrar a Guru aquí ya tenemos nuestro nuestro aplicativo y puedo proceder a ejecutar Python y le doy el nombre de web service ¿no? como vemos lo primero que nos dice que es una aplicación flash servida por medio de lazy load ¿no? una carga perezosa ¿no? no carga todo de golpe para que no esté consumiendo recursos el otro el environment me dice que que lo tengo como environment a producción ¿vale? y me dice que no lo esté utilizando en deployment ¿no? el otro parte es yo activé control el parámetro de debug y por lo tanto todo lo que nosotros estamos haciendo de peticiones hacia este servidor pues prácticamente nos los va a ir almacenando en un log por eso es que en la presentación les decía que hay que tener un concentrado de información que nos permita gestionar de mejor manera de mejor una comprensión más detallada de logs para que nosotros en cualquier problema podamos darle seguimiento ¿vale? cualquier error que nosotros podamos tener en algún método este prácticamente nos los va a rogar por medio de ese log ¿vale? aquí nos dice que actualmente está corriendo en esta dirección IP en el puerto 3000 y si presionamos control C pues prácticamente nos va a detener el servicio ¿vale? ahorita el debugger está activo y prácticamente con el pin para debugger es esto cosas que se ven más más a precisión en el curso ¿vale? hasta aquí nos vamos a ir al navegador yo le puedo decir ¿sabes qué? localhost y le puedo dar el puerto que ya abrí ¿no? y efectivamente pues aquí nos dice hello world nosotros podemos cambiarle el texto porque ya ven que esto fue lo que tomamos a partir de la documentación aquí le podemos poner hola crudel con python ¿vale? lo que lo que tiene también este modo es que como está en modo debug on lo que hace es que deja un watcher observando este archivo que está ejecutando si por alguna razón yo guardo mi cambio del lado derecho el watcher detectó ese cambio y refresca todo el concentrado entonces por esto es algo bueno porque no tenemos que estar apagando el servicio y volverlo a levantar como otros servicios llámese Apache para que me pueda refrescar de manera adecuada el caché de mis aplicaciones ¿no? si yo me voy a mi aplicación pues prácticamente la refresco y verán que ya nos que nos saluda ¿no? vale realmente prácticamente así está la facilidad con la cual pues se puede subir este se pueden subir este prácticamente aplicaciones y ya empezar a contestar ¿vale? hasta aquí alguien tiene alguna pregunta quieren que den unos minutos para que ustedes puedan replicar este código ¿está muy pesado en instalar Flask y el eh Dash? no prácticamente al instalarlo te vas a gastar como unos entre 90 y 120 megas ¿eh? ok no no es mucho ahorita les voy a compartir un link para darles unos minutos con este tema de CodeShare me va a permitir pegar aquí código y de tal manera que al compartírselos ustedes por el chat van a poder este interactuar también con ese código ok gracias voy a dar unos 3 minutos regreso oye tengo que abandonar la sesión queda grabada o algo así la verdad es que me interesa el curso me parece que si posteriormente les compartimos la sesión o se publica en el canal de youtube ok para inscripción al curso me mandan whatsapp claro que sí ok gracias gracias listo ya estoy por acá si lo ejecutaron sin ningún problema si vale perfecto vale vale ahora bien Empieza la distinción de los microservicios para poder hacer uso de más funcionalidad en esta web. Ahorita, ¿qué método estamos ejecutando cuando consultamos una página web? Cualquier página web. ¿Cuál es el verbo HTTP que se ejecuta? ¿Get? ¿Cómo? Exacto, el get. Sí, el verbo HTTP que se ejecuta con cualquier página web. Ah, sí, sí, es el get. Es el get. ¿Y cuántos más tenemos aparte de ese? Que son get, put, post, delete, options, patch. Exactamente, tenemos todo ese conjunto, ¿no? Ahora bien, vamos a agregar otro. Aquí prácticamente está el panorama de cómo se establecen las rutas. Aquí tenemos a raíz, prácticamente siempre te va a estar saludando, ¿no? Si nada más visitamos el link o el dominio, simplemente te va a saludar. Ahora bien, si yo quiero, yo voy a agregar, voy a empezar a agregar una ruta dinámica. En este caso voy a copiar de la línea 6 a la línea 8 y la voy a pegar, ¿vale? En esta ruta, pues yo ya le puedo poner aquí, por ejemplo, saludo. 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 Escribiendo nombre, ¿vale? Ese wrapper, pues prácticamente va a tomar nombre de la ruta o del URL o del path y lo va a pasar directamente al método. Y ahora sí, nosotros podemos aquí cambiarle. Podemos ponerle, hola, bienvenido. Y aquí le podemos poner un porcentaje. Le decimos persona. Para hacer interpolación de cadenas o strings aquí en Python, pues simplemente le ponemos el porcentaje, persona. Y aquí dentro podemos utilizar el escape de porcentaje y ese para que nos coloque en esa posición prácticamente la variable. Como nuestro Watcher ahorita está observando sin ningún problema el código, lo podemos guardar y del lado derecho lo va a refrescar. ¿Es persona o nombre? Ah, perdón. Nombre. Gracias, gracias. Listo. Nos vamos al sitio, le damos saludo y le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, le puedo poner Roger y nos saluda. Le voy a poner un poco de zoom. Podemos establecer otro. Creo que había un David aquí. Ponemos David. Y nos va a dar el David, ¿vale? Y ahorita, y sin estar deteniendo nuestro servicio, pues nos sigue contestando nuestro Watcher. ¿Vale? Y aquí, ya se pueden hacer varias operaciones también. Podemos hacer una integración de otro método más. ¿Vale? Este, prácticamente, este método va a ser cuadrado. Le voy a llamar cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué va a recibir como parámetro? Pues prácticamente va a recibir un número. Aquí no le estamos diciendo qué tipo de dato es, pero sin embargo, sí lo podemos establecer. Aquí le voy a decir que es float. ¿No? Y ahora aquí, le podemos poner el método. Por ejemplo, le podemos poner poll, porque prácticamente o2, que va a recibir como parámetro el graper de este nombre de variable, num. Y, pues, podemos responder sin ningún problema con el cálculo, ¿no? Aquí, para hacerlo un poco más interesante, vamos a meterle una variable que va a decir, se va a llamar respuesta. O response, como gusten, igual. Y podemos hacer la multiplicación del número por el número. De tal manera que sea el cuadrado del número que nosotros estemos pasándole por medio de la URL. En la contestación, pues, ahí podemos poner algún texto o simplemente el resultado, ¿no? En este caso le voy a poner respuesta. Dos puntos. Como es un número flotante, le puedo poner porcentaje f. Lo vamos a interpolar con el operador de módulo. Y le podemos poner la variable respuesta. ¿Sí? Guardamos nuestro script. Ya detectó el watcher el cambio. Y podemos ejecutarlo sin ningún problema. Le voy a poner 2.3. Y aquí le ponemos cuadrado. ¿Vale? Así multiplico 2.3. 5.29. ¿Vale? Podemos hacer una operación más grande. 102.3 por 102.3. Pues, nos va a dar esa cantidad. Y es 1.465.29. ¿Vale? Si le pasamos un entero, pues, ahí sí nos va a marcar un error. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que está esperando realmente es que se le esté pasando un número flotante. ¿No? Y aquí nos da el error 404. ¿Vale? Entonces, con agregarle punto cero, se estabiliza. ¿Sí? Vean cómo, pues, no, prácticamente han pasado unos minutos y ya estamos haciendo un método, un microservicio. Aquí, pues, prácticamente solamente es un método que nos resuelve esto. ¿Qué está pasando con funcionalidades como lo es Amazon Lambda, AWS Lambda o Azure Functions? Otro es Firebase Functions. Prácticamente, estos son homólogos, son funcionalidades homólogas entre cada proveedor. Uno es de Amazon, uno es de Azure y otro es de Google. ¿Vale? En cualquiera de los tres, nosotros podemos encapsular código como lo estamos haciendo de esta manera y meter nuestro módulo. De tal manera que el proveedor nos va a dar una liga única, todo un pad, todo un URL ya público, donde nosotros podemos conectar ya sean nuestras aplicaciones Android, nuestras aplicaciones iOS y todos aquellos servicios que necesitamos conectar a esa funcionalidad, ¿vale? Nada más es para que lo tengan en cuenta. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. No, todo claro. Exacto. Ese pad que tú estás eligiendo ahí, ya dirá, es todo el URL que tú le vas a asignar a tu verbo. Lo que va a cambiar es dependiendo en dónde deployes tu aplicación. Una vez que tú tengas tu aplicación, tú puedes tener algún servidor con una URL específica y simplemente, supongamos, yo tengo un servidor. Este es un servidor que yo tengo en modo de test. Y una vez que aquí yo tengo, yo puedo desplegar mi aplicación tal cual como lo estoy haciendo aquí. Lo único que cambiaría aquí, ya dirá, es que tú tendrías que ponerle aquí, ¿sabes qué? Saludo y el nombre, ¿no? O le tendrías que poner cuadrado y el valor 2. el que quieras, ¿no? Solamente eso va a cambiar. Lo que te va a decir el, ahora sí, el bin, el arroba app.ro es exactamente cómo se va a llamar esta parte del pad después de tu dirección o de tu pad base, ¿vale? Este es el que puede cambiar, puedes tener subdominios y demás y de todos modos va a seguir funcionando, ¿vale? Y sí, a todo eso se le llama el endpoint. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora les voy a presentar, para agilizar el tema, les voy a presentar un código más completo de esto que estamos viendo, ¿vale? Voy a borrar de la línea 1 a la línea 21. Y voy a meter esta cantidad de código, ¿vale? Y les voy a explicar prácticamente lo que está haciendo este. Vamos a empezar en la primera parte. Aquí tenemos la parte de la persona, lo que ya vimos, la integración. Ya vimos el saludo de Burday. Ya vimos el cuadrado de un número. Y ahora viene algo interesante, ¿no? En este caso, yo estoy aquí integrando otros métodos como lo es sensor y le estoy dando una variable que se llama sen. Sensor las y la misma variable que se llama sen. Y el tercero es sensor push. Y prácticamente este es un método pos. Este método pos, pues, ¿qué me va a permitir? Aquí voy a simular, voy a abrir mi base de datos, denme un segundo. Y les voy a mostrar cuál es el criterio para poder modificar. Esta integración de esta API ya se va a conectar a una base de datos. Y dicha base de datos va a tener una tabla donde me va a permitir almacenar todo un conjunto de valores que es para simular que ahí me va a guardar información un sensor. Llámese un sensor de temperatura que esté colectado en un área agrícola. O sea, un sensor de lluvia. O sea, otro sensor que me esté midiendo el consumo de electricidad y demás. Entonces, vamos a abrir la base de datos. Actualmente la tengo en Postgres. Aquí, en este punto, pues, prácticamente necesitan, si están trabajando con máquinas Linux, necesitan configurar su Unix o DBC para que podamos hacer la conexión satisfactoria con el conector que tiene previamente configurado. Y que Python utilice una dependencia que se llama PyODVC. Y con esa PyODVC, pues, prácticamente me permite conectarme a la base de datos. Esta base de datos puede estar centralizada en el mismo servidor, en conjunto de la aplicación. O puede estar en otra ubicación. Y con el API, pues, solamente estamos haciendo esa integración. ¿Vale? Vamos a ver aquí el esquema. Vamos a entrar al esquema público. Vamos a esperar que conecte. Vamos a mostrar las tablas. Y para este ejercicio que estamos teniendo aquí en Word Day, creé esta tablita. Y de esta manera es el DDL. ¿Vale? Vean los campos que tengo. Y si alguien quiere comentar, adelante. Denme un segundo. Gracias. Bueno, aquí tenemos un ID que prácticamente es un serial. Este se va incrementando con cada inserción que vaya a haber de nuestro sensor. Prácticamente el campo que se llama sensor nos va a permitir identificar qué sensor es, si es T1, T2, el nombre que nosotros le queramos dar como identificador. El siguiente es el valor del sensor. Por lo regular suelen ser valores flotantes o pueden ser también valores enteros. A veces de los dispositivos de IoT nos permiten estar mandando un valor entre 0 y 254, 255. Y en base a eso estar haciendo una conversión numérica. A veces nos conviene ya guardar el valor que nosotros queramos. El tipo es un bar chart donde nos va a permitir establecer que es un sensor de temperatura, es un sensor de presión, etc. La fecha, pues esta prácticamente no la tocamos nosotros porque al final el registro lo debe de hacer con un now. Podemos tal vez conectar algún sensor donde necesitamos colocar la ubicación. Y por eso estoy integrando lo que es latitud y longitud. Ahí podríamos inclusive enlazar un sensor de GPS y podríamos en Dash poder estar mostrando la rastreabilidad del mismo. ¿Vale? Cuando ya vemos los datos, prácticamente esta es la intención. Que nosotros podamos guardar el identificador de un sensor, podamos tener prácticamente sus valores, el tipo de sensor que es, de acuerdo a eso ya establecerlo en un dashboard y poder estar haciendo la consulta para que precisamente están mostrando un conjunto de datos, la última temperatura registrada, etc. ¿Vale? Me voy a regresar al código que les estaba mostrando. Y bueno, aquí tenemos tres, cuatro métodos. Vamos a empezar por el primero. El primero lo que hace es simplemente obtener los valores del sensor. El segundo te da el último valor del sensor. El tercero hace un push de los datos del sensor. ¿Vale? De hecho aquí hay un tema. Debo de quitar este de aquí. Ahí está. Debe estar contenido en su tree. Y este último. ¿Qué está haciendo? Es un push, pero lo que hace es que nosotros le mandamos el identificador del sensor, como lo vemos en esta parte, y le mostramos un conjunto de puntos. Imagínense que este sensor tuviese 150 puntos o registros de temperatura, ya sea por día o que esté registrando la temperatura por hora. Entonces, para que no se nos deshaga mucho nuestro gráfico, nosotros podemos establecerle, ¿sabes qué? Solamente quiero que me traigas los últimos 10 puntos. ¿Vale? Ahora bien, para esto, fíjense que está invocando un paquete que se llama debe, y luego estoy invocando un método. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya estoy modulando mi aplicación, o mi servicio que está hecho en Flash con Python, de tal manera que los métodos también los tenga de forma independiente y pueda tener un mejor control de mi código. ¿Vale? Tenme un segundo. Voy a salir de esta. Voy a limpiar. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Creo el paquete o el script que se llama db.py o py. Voy a hacer esto un poquito más a la derecha para que se pueda interpretar mejor el código y lo podamos analizar desde el principio. En este paquete o en este script simplemente estoy importando la dependencia Python, bueno, pyodbc y json. Alguien me hizo una pregunta, este Francisco, y comenta, en el caso de sensores o dispositivos IoT, deben tener compatibilidad con Python en este caso, o bien los dispositivos configurar la URL. Es como la segunda parte que mencionas, Francisco. La idea es que tú puedes tener cualquier lenguaje de programación y lo único que le vamos a dar al sensor es el URL que ahorita les voy a mostrar. Con que tú tengas esa integración, no importa si tú tienes un PIC en microchip, un PIC con Arduino, bueno, tengas un AVR con Arduino o tengas una Raspberry Pi, todos te van a poder mandar un registro de un sensor. ¿Vale? De tal manera que lo hagamos así, este, universal. ¿Vale? No hay de qué. ¿Vale? Entonces, el punto 4, bueno, desde la línea 4 a la línea 11, tenemos prácticamente lo que es nuestra conexión a nuestra base de datos. Le estoy diciendo qué driver quiero utilizar, con qué base de datos me voy a conectar, cuál es mi usuario, en este caso este GURUS, cuál es mi password, cuál es mi servidor y cuál es mi puerto. ¿Vale? Una vez que tenemos esa parte, pues nosotros podemos bajar y tenemos el primero que es el GET SENSOR. Lo que hacemos es conectarnos, conectarnos a la base de datos, inicializar nuestro cursor, aplicar nuestro query. ¿Vale? Vean eso que está haciendo nuestro query. Prácticamente estamos seleccionando todos los valores, ¿no? Y los estamos que... Lo voy a probar, ese query, lo voy a probar de este lado y lo tenemos de esta manera, ¿no? Si lo interpretamos así, obtenemos el ID, obtenemos el nombre del sensor, obtenemos su valor, su tipo y la fecha. Podemos cambiarlo en query, eso es la necesidad del desarrollador o de lo que se quiera cubrir con este proyecto y simplemente en mi única búsqueda van a ser dos cosas, mi identificador y cuántos puntos quiero. Si yo ejecuto de esa manera, me va a traer los últimos dos y aquí tengo el ID 12. ¿Sí? Si yo quisiera cuatro, le damos y nos va a dar los últimos cuatro. ¿Vale? De tal manera que termina de completar el query. En esta parte, termina de completar el query, extraemos las cabeceras para saber cómo se llama cada una de nuestras filas y todo esto lo vamos a convertir en un objeto JSON. ¿Vale? De tal manera que la respuesta de nuestra API pues va a ser un API REST y por lo tanto vamos a contestar todos los métodos con un JSON. ¿Vale? El siguiente es el pushensor. Al final, el primero sirve para consultar, el segundo sirve para insertar un nuevo valor en nuestro API. ¿Vale? El tercero, simplemente, en vez de regresar un conjunto de datos, simplemente regresa la última, el último valor, el último valor máximo que se registró. Lo voy a poner aquí de manera gráfica para que también lo puedan apreciar. Es el mismo query, simplemente estoy solicitando el máximo ID registrado con este sensor. De hecho, con esto, prácticamente, este sale sobrando. No es necesario, simplemente con el puro identificador lo podemos hacer. Le damos Enter y efectivamente, ahí nos está trayendo el sensor T12 y nos dice que la última temperatura registrada fue de 18.1. ¿Vale? Y aquí tenemos la hora en la que fue almacenado. ¿Vale? El 21 del 0, el 4 de marzo del 21, ¿no? Y así, y así tenemos todo esto. Todo este código se les va a compartir para que ustedes lo puedan tener y prácticamente son cuatro métodos en el cual nosotros estamos visualizando de manera distinta pues la información. ¿Vale? Aquí le voy a dar al último le voy a dar guardar y quitar y aquí ya tenemos nuestro nuestro API. ¿Vale? Voy a hacer un poco más amplia esta y aquí vimos que ya se había detenido nuestra integración porque no encontró el módulo EVE. Lo que vamos a hacer es nuevamente ejecutarlo y esperar a que se ejecute correctamente. ¿Vale? Voy a regresar a abrir la parte del web service. Ahí lo tenemos. Y ahora sí vamos a probar estos. ¿Vale? Vamos a probar este verbo que se llama sensor y le tenemos que pasar el número el identificador del sensor. Para eso voy a utilizar lo que es Postman. Es una utilidad. Hay varias. Esta es una de las más famosas y la última integración me gusta porque cuando te registras con una cuenta te permite almacenar tu historial y hacer este pues administrar todas tus integraciones y tus pruebas. ¿Vale? Lo que voy a hacer aquí prácticamente lo almacené como qué? Como un verbo get. Cuando no tiene definición simplemente es un get. Entonces lo voy a utilizar de esa manera. ¿Vale? Le vamos a poner localhost dos puntos. Estamos ejecutando en el puerto 3000. Vamos a ponerle saludo y le vamos a poner roger por ejemplo y aquí nos está saludando de manera adecuada. ¿Vale? Ahora sí vamos a ocupar ese verbo. Se llama sensor y le debemos de dar el ID del sensor. En este caso mi sensor se llama T12. Vamos a ponerle T12 y en efecto nos está regresando prácticamente nuestro JSON. ¿Vale? hasta aquí tienen alguna duda de cómo nos está respondiendo esto. Fíjense cómo con este verbo pues ya prácticamente nos responde. Si yo veo el código este nos va a estar extrayendo prácticamente nada más 10 puntos. Si tiene 100 solamente nos va a traer los últimos 10. ¿Vale? Ahora vamos a probar el siguiente. ¿Cuál es la ventaja de usar Postman? ¿Qué nos da adicional o nos da más fácil? Ok. Es buena pregunta. Ahorita ya testeamos nos permite analizar los cookies cómo manda los headers y demás. ¿Vale? ¿Cómo nos está respondiendo? Una de las cosas que me gusta es cómo te almacena todas tus integraciones que has hecho históricamente no las guarda en tu máquina sino que las guarda en cloud y nada más guarda una pequeña base aquí. Y lo otro importante es que por ejemplo fuiste tú Roberto ¿verdad? Sí. Hace cuenta que te dice tu project manager o tu líder de desarrollo ¿no? ¿Sabes qué Roberto? Quiero que esta integración de esta API te mandan esto y es más ni tú lo haces lo hace otra persona y te dicen quiero que lo integres en nuestro último código que hicimos en una página en PHP del lado derecho hay una parte que dice go abajo de save y cuando le damos go te despliega esto tú puedes elegir el lenguaje por ejemplo go y te dice mira si tú quieres hacer esa petición te llena todos los datos y te genera de forma dinámica un código ok y ya tú nada más tendrías que copiarlo y pegarlo y otro punto que daría de tu parte es ya lo analizas y dices ah ya vi cómo hace el método get a partir de este url cómo toma la petición y cómo imprime el cuerpo ¿no? y ahora sí si tú lo quieres en PHP te dice mira Roberto en PHP lo tengo en tres en tres librerías distintas lo tengo con seur ahí está lo haces de esta manera y te integra todo de manera dinámica lo puedes hacer con la librería HTTP request tú te integra todo de manera dinámico inclusive ve cómo es orientado objetos aquí tiene el objeto respuesta y consulta el método get status o te dice sabes qué con pcl http es de las últimas que yo he probado y te pasa el código y nada más es copiar e integrar muy bien yo no lo he visto en los otros pero creo que esto ya se los lleva de calle ¿no? sí bien gracias vale de nada vale y así igual pasa cuando tú quieres por ejemplo esos son sencillos porque son get ahora vamos a probar uno que es con push de hecho aquí lo tengo ya no necesitamos ir muy lejos aquí está le puse que va a ser un método post le copié lo que es la ruta que es 3000 diagonal sensor push para no errarle aquí está y recibe el método post y get vale que va a recibir como cuerpo va a recibir un conjunto de datos va a recibir sensor va a recibir valor tipo latitud y longitud en una estructura json vale ahora bien cuando yo me voy a mi integración me voy a la parte de body de body me voy a la parte de raw le digo aquí sabes que quiero estructurar un json y aquí te pones escribir el objeto json si te das cuenta yo ya lo escribí nada más para que me haga algo acorde voy a ver todas las todas las temperaturas que tengo hasta el momento de mi sensor esperamos un momento que cargue ahí está tenemos prácticamente cinco temperaturas se empezó en 16 18 y ahorita la voy a subir a 18.9 entonces en vez de ponerle aquí 18.1 le voy a poner 18.9 vale le voy a dar mandar listo ya me respondió aquí aquí puedo efectivamente recargar mi tabla y efectivamente me acaba de cargar esta temperatura aquí no está ajustado el reloj de de Postgres porque me están mostrando otro horario no me están mostrando el horario UTC nada más es cuestión de la configuración de la base de datos vale pero ya está registrando entonces con eso tú puedes registrar inclusive otro sensor imagínate que me das no sé un sensor de vamos a ponerle presión y le vamos a poner aquí 54.5 kilopascales y este se va a llamar P va a tener una identificación así P2764 nosotros lo mandamos cuando nosotros actualicemos completamente la tabla de la base de datos vemos que ya se está integrando otro sensor y regresando con la pregunta que decía hace rato o hacía este Francisco pues prácticamente tú puedes meter los sensores que quieres y lo que va a predominar es por quién preguntas yo pregunté anteriormente por T12 ahora vamos a preguntar por P2764 me voy me regreso al primero y en vez de T12 pregunto por P2764 vale le doy mandar y lo que me va a responder pues prácticamente es que aquí le moví aquí está ahora sí me respondió con uno solamente hay un registro y me dice sabes que el sensor P2764 tiene el valor de 54.5 supongamos que es un sensor de presión que lo pones en tu carro y estás en la ciudad de México resulta que te mueves para Toluca y sabemos que la presión aumenta porque la altura tú vas incrementándola entonces ingresamos otro sensor de este lado con el mismo método esto ya imagínate que ya está guardado en tu dispositivo y vuelve a mandar otro pero ahora dice que se subió hasta 289 tu presión atmosférica le damos mandar se registra y en la misma API vamos a preguntarle por sus valores y en efecto ya nos está contestando 2 como nosotros le pedimos 10 no hay problema al menos ahorita hay 2 puntos registrados y ya tenemos 1 y 2 y de tal manera si tú metes otro sensor tú puedes meter otro sensor vamos a meter un sensor de humedad y va a ser el 3 humedad 2 vamos a poner que la humedad relativa es del 30% vamos a ponerle 30.0 y aquí le vamos a poner humedad con que tú almacenes el sensor el identificador del sensor ya nada más van a cambiar el valor y listo le vamos a dar sen listo vamos a preguntar ahora por el sensor H2 y en efecto ya nos respondió que están un 30% de humedad relativa ¿vale? ¿hasta aquí alguna duda? No todo bien ¿todo bien verdad? vale perfecto bueno pues por este lado esta es la parte de la integración de un API con Flash vamos a regresar un poquito a la presentación ¿vale? vámonos a la presentación aquí la tenemos y lo que sigue pues es prácticamente lo de Plotly bueno en este Plotly es una es una un framework muy amplio que nos permite hacer muchos muchos desarrollos ¿no? desde lo que se como lo que se está conociendo el auge del Machine Learning para poder este hacer es que el Plot ahora sí gráficos de líneas gráficos de barras gráficos de Pi no solamente para Machine Learning está el área muy fuerte de Machine Learning pero también hay otra área muy fuerte que se llama Business Intelligence donde lo que hacen es que del gran volumen de datos se trata de plasmar pues cómo van las ventas cómo va cómo se está comportando alguna variable que sea de mucho interés variables económicas y demás y que nos permitan tomar decisiones o ver el comportamiento sobre a dónde se está acercando a qué estado se está acercando de ahí también con este tema pues podemos agregar otros tipos de gráficos que se utilizan actualmente como en reconocimiento de patrones donde necesitemos inclusive detectar objetos en las imágenes y demás también con ciertos modulitos de esta librería o dependencia este se puede utilizar ¿vale? ahora bien esto es en la parte de Plotly como básico cuando nos vamos a la parte fuerte o poderosa que se llama Dash que es para hacer un Dashboard nosotros podríamos estar viendo algo como esto de la derecha ¿vale? ¿qué es eso que se está mostrando en la parte de la derecha? ¿alguien que quiera participar? es un como la cámara de un no sé lo entiendo como un vehículo autónomo como va percibiendo la ruta no sé exactamente Ernesto a eso comúnmente se le conoce como LIDAR ¿no? entonces se está escaneando todo lo de alrededor y si se dan cuenta ahorita le está moviendo con el mouse en la pantalla y está recorriendo la línea de tiempo de izquierda a derecha y puede ver todo lo que está detectando los edificios de la izquierda los árboles de la derecha del vehículo y cómo le va trazando la pista e inclusive si ponen atención se ve que en el fondo está trazado como el mapa no la calle y el nombre o sea es una integración muy completa de APIs aquí aquí la idea o lo que se trata de transmitir es que por ejemplo con Dash podemos hacer conectividad en tiempo real en este caso son datos que ya están procesados pero imagínense que ustedes pudiesen graficar obtener los datos de su ubicación como le estamos viendo ahorita poder guardar un sensor que te guarde la ubicación pero aparte mandar el estado de tu cámara lo que estás viendo en esta parte de acá abajo cómo se ve que es un fotograma de qué es lo que está viendo el vehículo entonces todo eso se podría hacer en esta tecnología ¿no? e inclusive de tiempo real y eso es lo que vamos a pasar ahorita denme un momento para transferir los archivos y que podamos ver el primer ejemplo de un gráfico sencillo si alguien quiere comentar algo por el momento adelante bueno vamos a pasar a la parte de nuestro código todavía tenemos activo nuestra API ahí se ve que todavía sigue contestando todo lo que le hemos pedido pues lo sigue contestando voy a hacer un poquito más más pequeña esa letra y ahora sí aquí acabo de integrar dos gráficos vamos a primero a checar el código de gráfico lo tenemos de esta manera ¿vale? y lo que tenemos prácticamente es una ejemplificación de lo sencillo es que hacer un gráfico aquí estamos utilizando Dash estamos utilizando Plotly.express que es un graper que nos permite utilizar funcionalidades básicas del core y lo que tenemos aquí es prácticamente inicia con external styles de hecho lo comenté para que vieran un ejemplo sin hojas de estilo estamos dándole la hoja de estilo realmente no tiene nada es como si cargara el cuerpo de HTML muy sencillo y aquí hace uso de la librería de pandas pandas es una librería dinámica que nos permite estructurar nuestros datos y aparte que nos permite estructurar nos da un conjunto de funciones y métodos que nos permiten manipularlos de forma más óptima vale aquí prácticamente iniciamos a partir de un data frame inicializamos un gráfico de barras le indicamos las etiquetas que va a tener el eje de las X y el eje de las Y le damos el color por medio de Siri es como se va a establecer y el modo de agrupar pues va a ser todas las barras se van a agrupar por grupos realmente aquí es un graper muy sencillo vean como simplemente aplica un layout HTML es decir a partir de objetos escritos en Python puedes armar una página web esto se va a armar completamente y en trasfondo esto está utilizando Flash como servidor web al último simplemente pues lanza nuestro servidor web vamos a probarlo vale prácticamente ya tengo instaladas las dependencias simplemente le voy a dar ejecutar a nuestro gráfico nos dice prácticamente que ya se está ejecutando la aplicación en Flash vale igual es una carga perezosa quiere decir que al momento de que nosotros visitemos esta URL que está de forma local en el puerto 8050 pues va a empezar a mostrar nuestros gráficos vale y ahí está esto es lo que muestra nuestro gráfico si regresamos un poquito a los datos tenemos este es nuestro conjunto de datos tenemos un array que nos va a imprimir distintos tipos de frutas lo que son manzanas naranjas bananas etcétera otra vez se repite manzanas aquí tenemos el monto y prácticamente nos muestra el conjunto de ciudades vale que está pasando cuando nosotros utilizamos el bar mode lo que hace es que prácticamente hace una agregación de toda la información de tal manera que no se repitan los datos por eso es que cuando ya lo visualizamos de esta manera se ve agrupado tanto manzanas frutas y bananas y lo tenemos coloreado por grupos por ciudad no no tenemos tres veces san francisco sino que lo tenemos uno por cada fruta no san francisco y demás vale aquí en esta parte yo puedo modificar el tema de la hoja de estilo porque de acuerdo a la documentación te dan esta hoja de estilo pero si uno sabe desarrollar en en html y tecnologías web pues prácticamente podríamos incluir nuestros propios efectos de hojas de estilo le vamos a dar guardar y vean como en la parte de atrás esta fuente de datos va a cambiar no hello dash vamos a transformarlo vale y ahí lo tenemos vale yo necesité recargar este prácticamente refrescar mi página web para que me permitiera refrescar el caché y pueda y pueda cargar efectivamente la hoja de estilo vean como este cambio la forma de representar el texto ya es una una tipografía un poco más estilizada y de este lado pues tenemos este un pequeño span y pues los datos no inclusive los datos en la gráfica el tipo de la tipografía cambio vale entonces este es dash y y con potlis y bueno con ploti que se está utilizando para hacer el gráfico ahora vamos a ver la parte de integración de cómo yo puedo mostrar un dashboard semi en tiempo real si se puede en tiempo real utilizando algo que se llama streaming data o una una database este time real vale data este en tiempo real vamos a quitar este voy a cerrar estos sitios que no que solamente mostraron para ejemplificar voy a cerrar este código de la parte inferior y voy a detener nuestro servicio dentro de esto aquí tengo la parte del código de gurudai realmente lo hago de esta manera porque no nos va a dar el tiempo para poder ejercer todo esto de manera manual y ver todos los conceptos prefiero que ustedes vayan viendo pues cuál es el potencial que podría tener esto vale de igual manera nosotros integramos lo que son los import prácticamente es lo mismo simplemente aquí estamos integrando otras capacidades de dependencias que se llama input output lo que voy a tratar de hacer en este código o lo que trato de hacer es que se ejecute de manera dinámica el refrescamiento de los gráficos vale vean aquí como se está llamando a la misma hoja de estilo para que ya esté estilizado nuestro sitio y esto es muy importante de la línea 17 a la 31 es prácticamente cómo se va a comportar el I.O. de mi presentación de mi página lo primero es que estoy integrando el logo de TechGurus al principio de mi página después le agrego un título en H4 que va a decir Gurudei integración analítica de IoT con Python después estoy creando simplemente un bloque deep vacío no tiene nada y ese bloque deep me va a permitir almacenar un hijo y que sea completamente dinámico vale el siguiente me va es prácticamente o este es un objeto especial vale igual de tipo deep pero lo que le estoy indicando es que me va a almacenar un tema gráfico de tal manera que lo gestiona con canvas y con otras tecnologías web que no son accesibles para nosotros sin embargo si los podemos alterar mediante su identificador que le estamos asignando una cosa muy importante es de la línea 25 a la 29 es este objeto que se llama interval vale esto prácticamente cuando si alguien ha desarrollado en páginas web hay este prácticamente una instrucción que se puede dar en javascript setinterval donde nosotros podemos establecer un método anónimo que se esté ejecutando cada cierto x tiempo y es lo que trato de hacer aquí simplemente le doy un identificador le digo que este va a funcionar con un intervalo de 2 segundos el dato que debe de recibir intervalo debe de estar en miles porque se representa en milisegundos por eso es que aquí yo le estoy poniendo 2 y lo multiplico por mil de tal manera que al hacer la operación y asignarlo el refresco o la interacción va a ser cada 2 segundos vale la siguiente variable que se llama ninterval simplemente es una variable que inicializa en 0 cuando se recarga la página y va a estar haciendo un conteo de 0 en adelante de 1 en 1 vale hasta aquí ya prácticamente armamos nuestro layo html vale y no tiene ninguna funcionalidad cuando yo empiezo a bajar tengo 2 bloques funcionales muy importantes el primero se llama va a actualizar lo que es mi div que creé la parte superior que es este y lo que voy a hacer ahí es voy a hacer una petición para traerme la última temperatura acuérdense que hice bueno que se mostró un método para obtener la última creo que se llama get sensor last y me va a traer solamente un registro el último registro del valor del sensor vale lo que hago fíjense como estoy llamando con pandas puedo llamar directamente con un verbo get puedo llamar a este pad o como yo mencionaba hace ratito a este endpoint estoy llamando sensor last y le estoy diciendo que quiero el último valor del sensor t12 voy a mostrar en el debug en el debugger voy a mostrar la información de ese dato y aparte voy a estarlo voy a darle un cierto estilo una vez que yo tenga el valor de la temperatura y le doy un estilo también tengo la hora en la que se está refrescando y todo esto lo voy a mostrar regresando dos objetos al objeto div como hijos uno de ellos es un span y va a tener el valor de la temperatura y el segundo simplemente es el valor del dato o bueno en este caso del tipo de dato date y me va a dar la fecha y la hora en la que se está visualizando la página hasta aquí tienen alguna duda para que funcione necesito dejar mis dos servicios corriendo vale tengo que dejar mi servicio del API porque eso puede estar en otra arquitectura pero también debo de dejar el servicio del sitio que me va a deployar la parte gráfica entonces en la parte inferior voy a entrar al directorio y aquí pues prácticamente voy a darle un Python 3 y voy a ejecutar este script para que lo vayamos viendo ahí está ya está corriendo voy a mostrar esto y ahorita muestro el siguiente déjenme ver si puedo comentar estas líneas para que no no lo vean aún y ahorita lo vean completo vale ahora bien aquí ya está ejecutándose nos dice que se está ejecutando en este en este endpoint le damos control y abrir y vean vean lo que pasa la primera línea este de aquí de HTML imagen me está dando la imagen de TechGurus y de hecho la estoy llamando desde la página oficial de TechGurus vale la segunda línea dice Gurudei y es a partir del H4 que estoy declarando este este div que está aquí prácticamente es esta integración que tenemos vale donde está almacenando todo todo esto de acá abajo y aquí y aquí prácticamente tenemos cómo trabaja el intervalo lo que realmente le está dando la esencia y vean fíjense aquí cómo va cambiando el texto pasó de 36 pasa a 38 pasa a 40 pasa a 42 eso se está ejecutando por este segmento de código de la 34 a la 44 vale ese segmento de código se está manejando se está ejecutando de forma asíncrona y lo que me está haciendo es me está desplegando la última temperatura del sensor que fue 18.90 si nos vamos a la base de datos exactamente fue 18.90 voy a agregar otra temperatura y voy a hacer que baje hasta 6 grados vale es el T12 vamos a ponerle T12 temperatura y aquí le voy a poner 6.2 grados lo voy a mandar y quiero que vean cómo cambia de valor en este en el dashboard vale ahí lo tenemos lo mando y efectivamente yo lo mandé y ya cambió a 6.2 grados lo puedo cambiar ahora va subiendo lo voy a poner a 10.4 mando mi dato se va a almacenar y me lo va a cambiar en la página o en el dashboard vale hasta aquí alguna duda vean cómo se está ejecutando de manera asíncrona cada 2 segundos si yo le bajara el valor al timeout posiblemente lo podamos ver más rápido pero eso va a hacer que se sature por nada nuestro servidor en estar haciendo peticiones vale ahora bien lo que voy a hacer en lo siguiente es ahora quiero verlo de forma gráfica yo quiero ver cómo va a ir avanzando poco a poco entonces para ello pues ya voy a quitar mis comentarios voy a guardar y voy a refrescar mi página ¿qué está haciendo esto prácticamente? prácticamente lo que va a hacer es el mismo método me voy a ir un poquito más para acá arriba es un método que como salida se va a efectuar en TepGrap y el input va a ser el interval component es decir va a ser el detonador de mi evento a esto se le llama signals y slots ahora bien fíjense que aquí antes de guardarlo cómo se creó solamente el frame de la gráfica eso se debe aquí arriba ya lo tengo definido aquí más sin embargo en ningún momento le estoy asignando valores ahorita que yo guarde el script ahora sí va a refrescar nuestro sitio y vean cómo ya se muestra la información de la temperatura que se va que se está registrando ¿vale? ahora bien para que lo sigamos viendo en tiempo real le voy a asignar le voy a seguir asignando valores para que ustedes puedan ver en tiempo real cómo va incrementando este valor voy a poner 12.4 mandar 17.1 vean cómo va va incrementando la gráfica 19 8 supongamos que fue un día frío y se regresa hasta 3.2 grados vamos a ver cómo se ve el efecto de creo que ya se desconectó por dejarle un tiempo aquí se muestra cómo está funcionando cómo está funcionando el tema de las peticiones y aquí se ve 3.2 grados ¿no? vale y así sucesivamente se va a estar mostrando la información de todo esto de cómo se va actualizando en este caso pues nos debe de estar dando los últimos los últimos puntos aquí también nosotros podemos tengo unos comentarios para ir depurando la aplicación donde yo puedo mostrar los valores que está descargando por ejemplo este de print para imprimir el data frame podemos estar viendo cuáles son los sensores de temperatura aquí hubo un error porque tema de indentación aquí están los últimos aquí no nos está mostrando algo quiere decir que nuestro query puede tener alguna oportunidad de cambio ¿no? entonces si yo checo mi query acuérdense que aquí lo tenía ¿qué es lo que debe de mostrar mi query? los últimos 10 puntos ¿no? ¿y qué está mostrando ahorita actualmente? sí los últimos 10 los últimos 10 pero como que está mostrando los iniciales ¿no? es descendente tiene que ser descendente ok vamos a cambiarlo a descendente ¿no? ahora sí los muestra ¿no? lo que podemos hacer es simplemente nos vamos a dónde a dónde está la parte de las reglas de mi API que sería en debe porque ahí está escrito el query y este que este esta línea 14 es la función que nos está dando ese valor y aquí lo debemos de cambiar en vez de as va a ser des ¿no? lo guardamos y en efecto ya nos muestra la última temperatura que bajó hasta 3.2 grados ¿no? si yo sigo guardando otros registros vamos a subirlo a 10.1 de golpe ahí vemos ¿no? supongamos que ya estamos en primavera y tenemos hasta 28.1 grados listo ¿no? de tal forma aquí lo que se les está mostrando pues es una integración FAS la parte de la integración de nuestra API de nuestro microservicio y por otro lado pues nuestra aplicación de cómo ya está funcionando con datos reales ¿no? esto prácticamente ya puede ser integrado en una en una integración de continuous integration y continuous deployment se puede integrar en un docker en un contenedor y lanzar en este pues a producción ¿no? claro desactivando pues los criterios de debug y demás ¿no? hasta aquí ¿quieren hacer alguna pregunta alguna duda? todo bien muchas gracias perfecto de hecho ya en el curso por lo regular se ve un tablero se manejan varios inputs se manejan configuraciones por ejemplo ahorita ustedes tienen el el sensor está por default en la aplicación ¿vale? pero ustedes podrían podrían implementar un input si le colocamos por ejemplo input dash ¿vale? podemos decirle ¿sabes qué? quiero el sensor T12 y lo que va a hacer nuestra aplicación es que va a estar leyendo este sensor y lo va a estar preguntando va a estar preguntando si ustedes le cambian por el de humedad 2 ahora va a estar preguntando por ese sensor ¿no? también podríamos estar estableciendo con esta barra o este slide la velocidad en la que se refresca por ejemplo así podría estar en 2 segundos ¿no? si le ponemos máximo podría ser 15 segundos o si le ponemos lo mínimo yo creo que podría ser un segundo ¿no? para hacerlo muy en tiempo real se tiene que utilizar otra técnica con lo que ya les comentaba premiamente de datos ¿no? ¿vale? bueno eso sería todo no sé si alguien quisiera complementar algo o hacer una pregunta voy a hacer tres preguntas en base a lo que al panorama que vimos ahorita igual los que gusten contestar igual si quieren por el chat ahora si ahí vamos a checar sus respuestas ¿vale? la primera es ¿creen que realmente los microservicios sean el futuro de tecnologías de la información? la segunda es ¿de acuerdo a lo que hemos visto de los frameworks ¿qué tan familiarizado están con ello? ¿no? y la tercera ¿creen que sea necesario tener habilidades amplias en cualquiera de los temas que vimos ya sea desarrollo web lógica de programación o cuál y cuál de ellos creen que es el que pesaría más para poder estar ejerciendo el curso que estamos aquí viendo sin problema pueden poner uno esta la respuesta dos es esta y tres es esta ¿no? exacto de hecho aquí Ernesto coloca que sí por su independencia dos es poco y tres dice sí es el más pesado lo coloca como lógica de programación mientras que Miguel comenta que cree que sí los microservicios son una estructura útil para programar nuevos servicios y Claudio en la parte de la pregunta tres dice que sí se necesita tener cierta especialidad sí yo creo que sí yo creo que nos estamos volviendo todólogos con este tipo de integraciones más sin embargo creo que es bueno que ustedes vayan viendo realmente ahorita pues que pudimos ver en estas horas ¿no? realmente con una formalidad como lo hay en los cursos que tenemos aquí en TeGurus lo que tratamos de hacer es darles todo ese panorama ese camino desde lo esencial hasta lo más complejo y hacer una integración completa en la cual ustedes puedan hacer integraciones muy buenas y como todo vamos a ver a las personas que son muy buenas en bases de datos otras personas que son muy buenas en lógica de programación otras personas que son muy buenas en diseño ¿no? entonces parte de esto es que ustedes conozcan un panorama para que puedan generar un equipo de trabajo saludable para poder llevar a cabo desarrollos de manera satisfactoria aquí Saúl comenta de la uno es el presente los sistemas modernos usan microservicios eso hacía en efecto inclusive está la app de spotify donde ustedes podrían hacer su propia aplicación con su propia conectándose a su servicio dos pues tampoco está familiarizado Saúl y tres pues él comenta que los requisitos pues sería la lógica de la programación y entendimiento general de APIs y en efecto eso es lo que se toma en los cursos prácticamente aquí pues aquí tenemos prácticamente el contacto de Tech Groups si ustedes quieren saber costos fechas becas promociones y temarios aquí seguramente el staff ya está tomando nota de quienes participaron en el chat y posiblemente los contacte para ofrecerles a los que contestaron pues una promoción y cualquier cosa igual si ustedes están interesados en mandar su currículo también lo pueden hacer por medio de talento arroba tegurus punto net por mi parte es todo y pues muchas gracias a todos no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus y Gracias por ver el video.